En tiempos de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz nos alumbrará Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez De amor Que nuestra fe sea más fuerte Más grande que una canción Y aún en las debilidades Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús Creemos en Jesús Que en el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Y volverá otra vez Que los perdidos y muertos Cobren vida hoy Aquí y ahora Nos invada tu amor Que la Iglesia se levante Y proclame su fe Creemos, creemos Y las puertas del infierno Y las puertas del infierno No prevalecerán Que el poder de Dios Nos dio libertad Y sabemos que tu amor Nunca fallará Creemos, creemos Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Creemos, creemos Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús Que en el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos Creemos, creemos Creemos, creemos Creemos, creemos 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 en el Espíritu Santo Creemos en el Espíritu Santo Creemos en el Espíritu Santo